Música 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 Morenita yo te estoy queriendo tanto en mi pecho te quedan te pagas siempre el creyente tu dinero que da tu ausencia se siente mal por esta fuerza yo no estar contigo y en esta soledad estoy muriendo todo en mi tiempo yo no sé que el destino de vos brazos que el amor Música Música